Haciendo honor al estilo de juegos móviles gacha, Sino Alice ha tenido una gran cantidad de colaboraciones a lo largo de su tiempo en Japón. Algunas con conexiones directas de su mundo al estar dentro del Yoko Verso y otras simplemente por el fanservice. Creo que podemos casi asegurar que todos los personajes dentro del Yoko Verso estarán eventualmente disponibles en el lanzamiento global, pero a algunos otros los pongo en duda debido a cuestiones de licencias y demás, pero veamos todas las colaboraciones con personajes que el juego ha tenido hasta la fecha. Comenzamos con Nier Automata, una colaboración que de hecho ya se nos ha anunciado que estará disponible en la versión global desde el 16 de julio hasta el 6 de agosto, así que ahorren gemas para esos días. Al ser parte del Yoko Verso, la aparición de los androides Yorha en la biblioteca de alguna forma debe tener sentido más que solo ser un fanservice, ¿verdad? No sé cómo, no me lo pregunto. En esta colaboración podemos obtener como personajes a 2D, 9S, A2 y a Emil en su versión del primer Nier. Y ya que estamos hablando del Nier original, que igualmente también nos anunciaron que en la versión global estará disponible desde el 6 de agosto hasta el 20 de agosto la colaboración. Si están interesados en estos personajes, aprovechen en los días que están disponibles, que este tipo de colaboraciones se repiten casi de forma anual, así que no esperen para el próximo año para obtenerlos. En Japón esta colaboración consta de dos partes, pero en el global solo tendremos acceso a los personajes de la primera, donde incluyen a Nier versión Oni-chan en su versión niño y más adulta, a Kaine, a Emil en su versión humana junto a Halua y a Débola y Popola. En la segunda parte que acaba de estrenarse hace no mucho en Japón, se nos añaden como personajes a Yonah y Fira junto al rey de las máscaras. Luego tenemos la colaboración con Drakengar 3, en este caso aún no nos han confirmado que vaya a estar disponible en el global, pero veo muy probable que eventualmente vaya a suceder. Esta es posible la que tenga muchas más implicaciones dentro de la historia de Sinnoh Alice, ya que al estar a Kord presente, hay muchos datos interesantes del lore que terminan conectando el mundo de Drakengar junto al de la biblioteca. Esta colaboración también consta de dos partes, la primera nos deja obtener a Zero, a Kord, Wan y Mikkel. Lo interesante acá es que han modificado la apariencia del dragón blanco, dejando un nuevo diseño oficial de él en versión humana al estilo Shota. La segunda parte nos expande el roster de personajes al resto de las Sintoners, ahora pudiendo obtener a Five, Four, Three y Two. Saliéndonos del Yoko Verso y entrando a las colaboraciones con otros productos de Square Enix, tenemos la alianza entre Final Fantasy Brave Exvius y Sinnoh Alice, apareciendo como invitados especiales Rain y Fina en su versión de Luz y Oscuridad. Adicional a los personajes también, las Tres Cerditas y la Sirenita tienen un atuendo especial con motivo de los invitados del juego de Final Fantasy para móviles. Teniendo en cuenta que Brave Exvius también está disponible en nuestra región, no dudo ni por un segundo que para aumentar la popularidad de ambos públicos en estos juegos, esta colaboración también vaya a terminar apareciendo en el global eventualmente. Ahora, un personaje un poco inesperado, y es que de parte de James Company, tenemos a Hina-chan o también conocida como Hoshina Hinaka. Para expandir un poco sobre James Company, esta es una empresa de idols virtuales, manejadas en conjunto con Square Enix y Dear Stage, al estar supervisada por Yosuke Saito, que conocemos como productor de varios de los juegos de Taro, y con canciones compuestas por Keiichi Okabe, reconocido compositor que ha participado también con Taro en varios proyectos. Estas chicas han hecho múltiples colaboraciones en forma de canciones y demás con Sino Alice. Por ello, no es raro que una de estas B-idols hagan una aparición directa en el juego. En conjunto con Hina, también se añaden trajes con motivos de idols para Alice, la bella durmiente y Rapunzel. En mi opinión, esta es de las colaboraciones que serían algo extrañas de que aparecieran, ya que las idols de James Company tienen prácticamente cero reconocimiento fuera de tierras niponas. Ahora, alejándonos totalmente de los videojuegos y entrando a un mundo diferente, que son las series anime. La primera colaboración fue con Code Geass, teniendo como personajes desbloqueables a Luluch, Suzaku, Cici, Euphemia, Karen y Cero, el enmascarado, que, spoiler alert, es Luluch. Y si bien la serie ha llegado de forma oficial fuera de tierras japonesas de mano de sitios de streaming como Netflix, no estoy seguro cómo funciona todo eso de derechos y licencias para saber si sería posible ver esta interesante unión de mundos en nuestra región. La segunda serie que tuvo su aparición en Sino Alice fue Re Cero, pudiendo obtener a Rem, S-Waifu, Ram, Emilia, Subaru y Reinhardt. Como dato curioso, si usamos a Subaru como principal, no podemos morir en las misiones. O sea, si morimos, no nos reinicia al inicio de la misión hasta terminarlo. El problema es que Subaru es tan inútil que te vas a dar cuenta que finalmente vas a tener que cambiar de personaje a Rem para poder progresar. Nah, todo eso es mentira. Bueno, de nuevo, lo mismo con la cuestión de licencias y demás. ¿Será que veamos esta colaboración en un futuro? Esperemos que sí. Y bueno, por ahora esas han sido todas las que han aparecido en el juego de Sino Alice, al menos en su ciclo en los servers japoneses. ¿Cuál le gustaría ver en nuestra región? Coméntamelo y pasa diciéndoles Square Enix y Pokélabo para que se pongan las pilas y las podamos ver acá también. Si te interesa más de contenido de Sino Alice, no olvides suscribirte que es gratuito y no toma nada de tiempo y ya que estoy dedicando varios vídeos a este singular juego de móviles que lo tendremos disponible para el primero de julio de este año. Nos vemos en otro.